Hola, bienvenidos. Dios los bendiga muchísimo a ustedes y a toda su familia y los cuide donde quiera que se encuentren. Empecemos de una vez con las noticias de hoy. Y que el pueblo de Venezuela tiene que conocer, entregarle la riqueza de nuestro país a una potencia extranjera para que se la roben, en vez de que ese dinero, en este caso el oro venezolano depositado en Inglaterra, sirva para la compra de medicinas, de alimentos, y para enfrentar el tema de la pandemia del COVID-19. Hola, bienvenidos. Dios los bendiga mucho. Te invito a que te suscribas a este tu canal informativo, para que estés enterado de las últimas noticias de Venezuela y del mundo. Designada por Juan Guaidó de forma ilegal e ilegítima para dirigir ficticiamente al Banco Central de Venezuela, bajo el argumento de que el gobierno de Inglaterra ha reconocido a este payaso de Guaidó como supuesto presidente interino de nuestro país. Un cargo que no existe, lo volvemos a decir por enésima vez, el cargo, entre comillas, de presidente interino no existe, ni en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, ni en las anteriores, ni en ninguna de las anteriores. La Casa Blanca, planificando todo esto, y han incorporado poco a poco países, uno de sus brazos armados para este saqueo, ha sido Reino Unido, el gobierno de Inglaterra. De no entregar el oro al Banco Central de Venezuela, fue concertada entre Donald Trump y el gobierno británico, para impedir que Venezuela disponga de sus divisas para realizar importaciones. Yo quiero destacar que el derecho internacional, las leyes internacionales, establecen que ninguna nación puede actuar para cambiar ningún gobierno. O sea, dentro de lo que implica el marco del estricto derecho internacional, y a partir inclusive de lo que se ha firmado en convenciones internacionales por las Naciones Unidas, tiene toda una trama totalmente asquerosa, escrito toda esa trama de este sujeto cobarde y asesino, me refiero obviamente a Leopoldo López, quien ha sido él con su familia, con sus atláteres, con sus amigotes, los responsables en el plano nacional de ser los saqueadores de nuestra riqueza, para recibir migajas que son centenares de millones de dólares, porque los miles de millones de dólares se los pretende llevar, han ido poco a poco llevando, repito, los gobiernos de Estados Unidos y los satélites de la Unión Europea. Te invito a que apoyes nuestro trabajo con un like, si te ha gustado el contenido del video, también aceptamos tus críticas y tu dislike, eso nos ayudará a seguir mejorando este programa. Continuemos con la información.